Viernes de ridículos, masacres y cortinas de humo. Habla, habla que sale humo, habla, 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 habla que sale humo. Yo soy Arena Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante, bienvenidos a You News, el noticiero... ¿Qué pasó? El noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares. Jorge Glass sigue siendo noticia. El exvice habló en su audiencia de Avias Corpus, dijo haber sido torturado y que alguien estaba transmitiendo dicha tortura. Y también causó que Esther Cuesta salga a hacer el ridículo. Y mientras tanto, la ministra de Trabajo acusa a Correa de traición a la patria. Quiere que Fiscalía le cierre su Twitter y obviamente después de todo ese humo está hablando sobre las maravillas del trabajo por horas. Y todo eso pasa mientras los ciudadanos de a pie seguimos en peligro. Una masacre en Cristo del Consuelo deja cinco fallecidos, recordándonos que aún estamos en esa fase de Plan Fénix donde nos combustionamos hasta desaparecer. Jorge Glass, esta combinación de palabras por las que nos metimos en el lío internacional más innecesario de la historia. El exvicepresidente sentenciado por el caso Odebrecht y procesado por el caso de reconstrucción de Manaví sigue siendo tremendamente relevante en lo político durante esta semana. Y también en lo ridículo, claramente. Si no, pregúntele a la asambleista Esther Cuesta que como protesta a la invasión a la embajada mexicana decidió lanzar un video con decisiones cuestionables en su producción. Nota, esto está editado por tema de derechos de autor pero dejamos todo exactamente como lo dice Cuesta por si acaso. Hoy reflexiva y combativa he decidido iniciar una protesta pacífica usando un pañuelo como lo hicieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina durante la dictadura en protesta por la desaparición de sus hijos y sus nietos. Yo lo hago por la vulneración de derechos y el secuestro de mi compañero, el exvicepresidente de la república, Jorge Glass, y el genocidio en Gaza. Gandhi, Madre Teresa de Calcuta y Martin Luther King nos enseñaron que las protestas no violentas suman conciencia para construir una sociedad y un mundo de paz y con justicia. ¡Qué horror! A ver, vamos a desempagar esta barbaridad de video. Primero, ponerse el pañuelo de las abuelas de Plaza de Mayo comparando el caso Glass con niños desaparecidos por una dictadura es un despropósito. Segundo, Francia. Tercero, ¿qué onda usar Imagine de John Lennon? ¿Cuál es la lógica ahí? Y tercero, cuarto, te mandaste una fanesca que incluía a Gaza, Teresa de Calcuta y Martin Luther King. Esto está más confuso que garrapata en un peluche. Pero tranquilos, todo el mundo tuitero reaccionó a este video de Esther, tanto así que tuvo que responder. Agradezco todas sus interacciones en redes sociales. Este tema ha tocado el corazón y la conciencia de mí. En ningún momento he dicho que los actos ocurridos en Argentina durante la dictadura militar, la persecución política en Ecuador y el genocidio en Gaza son lo mismo. Y lamento las malas interpretaciones. Estos hechos ocurrieron en momentos históricos distintos y con objetivos y estrategias geopolíticas específicas. Pero lo que identifica estos hechos es el abuso de poder, la violencia y la sistemática vulneración de derechos humanos. Pero también la digna resistencia de los pueblos desde lo simbólico y lo cotidiano. He respetado y admirado las madres y abuelas de Plaza de Mayo desde mis años como estudiante de literatura. Ratifico mi protesta pacífica para exigir justicia y libertad a mi compañero Jorge Glass, asilado político. Y jamás seré indolente ante el sufrimiento del pueblo palestino. De verdad, es increíble que Jorge Glass sea el causante de tanto bardo. Lo peor es que así hubiera sido bueno que reaccionen con Javier Jurado y su denuncia de violencia de género. Capaz marcaba un buen precedente. Tras error, tres error, ya no importa. Igual mientras todo esto pasaba, otro asambleísta de la ARC renunció. Esta vez fue el asambleísta de Bolívar, Henry Bosques. Según él, habían diferencias ideológicas con la bancada, aunque la siempre hegemónica Luisa González arremetió contra Bosques en Twitter diciendo que Bosques era medio extorsionador. Y con eso ya van tres. Pero las implicaciones de la invasión a la embajada continúan. Tanto así que anoche comenzó la audiencia de habeas corpus de Glass, donde pasaron cosas. Como que la ministra Mónica Palencia se enojó y se fue. Señora ministra, quiero que se desestime este habeas corpus por el honor nacional, porque sería la más importante de la justicia, porque a la ministra de gobierno no la puede tratar como accionada. Lo único que he hecho es que la ministra de gobierno no la puede tratar como accionada. Señora ministra, señora ministra, la vamos a poner en silencio porque está utilizando un tiempo adicional que no contempla la ley. Le voy a pedir en este momento, toda vez que usted, a la vez que hizo su intervención inicial, también nos habló de una prueba. Quisiera que usted nos diga respecto de esta prueba cuál es el anuncio específico, porque no se le comprendió. Pero, ¿cuál es el anuncio específico de la prueba? Yo solamente le alcancé a comprender respecto de un oficio. ¿Cuál es ese anuncio de la prueba? Y si esa prueba... Pero, hoy en la mañana, otra ministra dio su propia versión vergonzosa de la gestión. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, estaba tan aburrida y no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer que denunciar a título personal a Rafael Correa. ¿Por qué? Por traición a la patria. ¿Y qué es lo que pide Ivonne? Pues que le cierren su cuenta de Twitter a Rafael Correa. Y aspiro que la fiscalía, de manera ágil y oportuna, inicie la respectiva indagación previa del hecho denunciado. Y el artículo 353, numeral 11, estipula que existe traición a la patria cuando se divulgan noticias con la intención de infundir pánico. Pero claro, después de tremendo tema, Núñez aprovechó para hablar de los beneficios del trabajo por horas. Y claro, nadie más vio que está haciendo campaña por el sí y usando el humo que da. La traición a la patria, ¿eh? Y el valor del contrato por horas inicia con 7 dólares 80 centavos y puede llegar hasta 12 dólares con 99 centavos en el sector petrolero. Este cálculo ya ha sido difundido a la ciudadanía, ha sido conversado, como se conoce comúnmente, ha sido consensuado. Y en algo coincidimos todos los sectores involucrados en las relaciones laborales. Sector empresarial, sector de trabajadores y en este caso el Estado ecuatoriano. Es requisito inmediato entrar todos a respaldar la política de la empleabilidad. Para darle la cara a aquellas personas que no tienen trabajo. Para aquel segmento que representa el 70% de la población económicamente activa que no tiene trabajo. Máxima instrucción. Y en el Ecuador de la gente normal seguimos desangrándonos. Una masacre en el Cristo del Consuelo dejó 5 muertos. Una masacre más que desde luego nos deja como huérfanos en un país donde el presidente se fue por motivos personales. Y la visa está casi que exiliada en Israel. Minutos de terror vivieron los moradores de las calles gallegos Lara y Azuay en el sector del Cristo del Consuelo en Guayaquil. Aproximadamente a las 9 y media de la noche una ráfaga de tiros alteró la tranquilidad del barrio. Los habitantes al salir de sus casas vieron a 5 personas tiradas en un parque frente a una iglesia. Según información preliminar, 10 sicarios llegaron al sitio y dispararon contra el grupo que estaba reunido. Tres murieron allí y otros dos fueron llevados hasta un hospital. Pero como si una tragedia no fuera suficiente, una delegación de jóvenes deportistas de Loja sufrió un horroroso accidente en el que hubo 4 muertos y 16 heridos. Una tragedia que encima parecía evitable. El ministro de Deportes, Andrés Gushmer, se pronunció sobre esta tragedia que son dudas. Trae a debate lo que está pasando también en la gestión deportiva local. Recibido la información de un accidente que han sufrido miembros de una delegación de deportistas en donde estamos esperando el informe oficial. Hemos tenido ya igual contactos con diferentes organismos estatales, con el Ministerio de Salud, con la Federación Deportiva de Loja evidentemente. Esto de ser los guerreros favoritos de Dios se suponía que era broma. Sin más, les agradecemos siempre por estar del otro lado. Gracias por los likes y los comentarios. Incluso los negativos son bien leídos. Y tengan siempre un amigo alegre, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.